Este quinto módulo lleva como título Política Criminal. Me voy a referir entonces, en el curso del tiempo que disponemos, a las cuestiones de política que se han dado con respecto al Código Penal argentino, a los tratados internacionales, al Código Procesal Penal de las respectivas provincias, y empezando por una referencia histórica. Yo acá noté, en primer lugar, a Becaria. Becaria fue un jurista filósofo de antes de la Revolución Francesa, pero que ha dejado su marca en el mundo, sobre todo porque escribió un libro de los delitos y de las penas, que es un libro muy breve, pero que tiene conceptos fundamentales. Yo les recomiendo a mis alumnos que lo lean. Este libro es un libro sencillo, escrito en términos inteligibles, que tiene expresiones que van a ser eternas, conforme a mi entender de esta materia. Y lo que rescato del libro de Becaria, era que dice en una parte, el mejor sistema penal es el que tiene penas breves, pero de cumplimiento efectivo. Entonces, esto es una cosa muy importante, porque no es necesario, al contrario, es contraproducente que el legislador incremente las penas significativamente hasta un término de crueldad, y que esas penas generalmente no se apliquen. Y no se aplican algunas justamente porque son penas crueles, y a las penas crueles no se le puede hacer lugar, incluso lo dice la Constitución argentina. Anoté también a Carrara, Francesco Carrara, se le dice en la historia, el sumo maestro de Pisa, porque fue un abogado que vivía en Pisa, era profesor de Derecho Penal, y este escritor ha publicado libros que también están en la historia del Derecho Penal. Recuerdo una anécdota de Becaria que nos pinta de Carrara, que nos pinta de cuerpo entero. Para los estudiantes de Derecho Penal, recordarán que hubo dos escuelas muy importantes. La primera escuela, llamada Escuela Clásica, y su adalid fue Carrara. Y la otra escuela, que fue naciendo cuando Carrara se ponía anciano, se llamó Escuela Positiva, y su adalid fue Ferri. Ferri, en uno de sus escritos, recuerda un día en que él lo fue a visitar a Carrara. Carrara lo hizo pasar, y le pidió que esperara un estante sentado, que él terminara de atender un cliente. Y estaba teniendo el cliente en presencia de Ferri, y lo que recordaba Ferri es que escuchaba los datos que le iba sumistrando su cliente, de los hechos, y le preguntaba todo, hasta los más mínimos detalles. Cuando terminó de contarle cómo fue el suceso, Carrara le dijo a su secretario, Vaya a la biblioteca, y mire el mueble número 5, busque el estante 20, abra un libro en la página 229, fue, tráigalo, y yo lo voy a leer. Y en ese momento lo hizo el empleado de Carrara, y Carrara leyó en esa página que él había recordado de memoria, cuál era la solución del caso que le estaba narrando su cliente. Anoté también, Constitución Nacional. Nosotros tenemos una Constitución admirable, admirable desde todo punto de vista. La Constitución Argentina es una Constitución digna de figurar entre las mejores constituciones del mundo, por su riqueza de conceptos, por sus expresiones. Y entonces, de la Constitución, yo rescato en este momento una idea que aparece en el artículo 19, que dice, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Con esto quiere decir, la Constitución, que el Estado no puede inmiscuirse en las cuestiones privadas. Entonces, marca un límite a la actuación del Estado, y en materia penal esto es muy importante, porque jamás ninguna norma penal puede dejar de señalar cuáles son las razones por las cuales se sanciona con pena y cuáles son los hechos a que se está refiriendo. Esta Constitución, como todos ustedes saben, fue modificada y fue reformada y actualizada, y antes hablaba de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y ahora, esta Constitución y los tratados incorporados es para todos los hombres, sin distinción de nacionalidad ni origen. Es importante señalar esto, porque en la materia que estoy estudiando y explicando, de las medidas de seguridad, es muy fácil, si no se pone plena atención, en resolver un tema, no en base a lo que dice la Constitución, como el derecho penal, que es última racio, sino en base a criterios que no son constitucionales. La Constitución ha adoptado, luego, tratados internacionales que integran su texto. Y esos tratados son obligatorios para la nación argentina, para los jueces argentinos, y tienen que ser estudiados, analizados, antes de resolver por parte de los jueces y tribunales que actúan. En cuanto a las medidas de seguridad, esto que estoy explicando es muy importante, porque hay una dispersión normativa. Las medidas de seguridad no son las que se refiere el Código Penal solamente, sino las leyes penales especiales y las leyes locales con contenido punitorio, punitivo. Esto es importante, porque, como todos sabemos, nuestro país es un país federal, y si la ley no está sancionada por el Congreso de la Nación y para regir en todo el país, tienen que aplicarse las leyes provinciales y la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a todas estas normativas, uno tiene que acudir para resolver el tema de cuáles son las medidas de seguridad que la ley acepta y cuáles son sus límites. Las medidas de seguridad, en general, se les llama, las doctrinas las llaman curativas, educativas y eliminatorias. Estas expresiones tienen importancia teórica porque las medidas curativas lo que tratan es de recomponer al individuo que sufre alguna alteración mental y, en ese caso, internarlo en un manicomio o un establecimiento especial para tratar de componerlo. más que componerlo para que deje de ser peligroso en el sentido que pueda recaer nuevamente en el delito, o sea, ser un reincidente. Las medidas de seguridad pueden ser educativas y es importante tener en cuenta esto de la educación a los efectos de sancionar con las normas que corresponden las infracciones que cometen los menores de edad. Esta mañana aparece en la prensa diaria justamente un hecho protagonizado por un menor de 14 años que mató a varios compañeros en la misma escuela. quiere decir que a estos menores no se le aplica una pena, se le aplica una medida de seguridad y la medida de seguridad lo que intenta es ser educativa, o sea, no punirlo en el sentido de castigarlo, sino educarlo para que se comporte correctamente en el ámbito social. y las medidas también de seguridad pueden ser eliminatorias, o sea, en las medidas de seguridad que yo he leído el otro día en una de las lecciones, la medida significa quitarlo al individuo que ha delinquido porque no pudo por razones de salud mental comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. no significa la eliminación pura y simple, significa excluirlo de la sociedad mientras se procura remediar su situación. Decir hablaba de las sanciones locales o provinciales y en este caso el derecho penal sancionatorio no está incluido en el código penal sino que está incluido en los códigos contravencionales. O sea que en algún caso este derecho es un derecho lindante entre el derecho penal y el derecho administrativo pero a luz de la forma contravencional que lo califican los códigos provinciales. Es muy importante para mí este tema de la contravención porque la contravención es una falta de carácter en principio administrativo que no puede tener consecuencias lindantes con lo penal. Nosotros hemos visto en el derecho europeo que existen contravenciones que realmente son privaciones de bienes jurídicos y las contravenciones no pueden quitar a nadie derechos solamente son métodos para contrarrestar algunas faltas que merezca una sanción de tipo policial. Pero acá viene un tema que me da pie para terminar esta charla porque hablé de la historia rápidamente y tengo que hablar ahora de la actualidad. En la actualidad de acuerdo a cómo entiendo yo el derecho penal y cómo entiendo el concepto constitucional al que antes aludí el derecho penal tiene que ser un derecho penal democrático o sea tiene que contribuir a la defensa social no puede ser un derecho penal autoritario nosotros en los últimos años tuvimos problemas casi mundiales con un cambio del derecho penal que se ha ido transformando en un derecho de defensa social de los sujetos que para el Estado resultan peligrosos y lo hemos visto a raíz del atentado a las torres gemelas a los cambios que se dieron en aquella época en las leyes penales no solamente de Estados Unidos sino de los países occidentales con repercusión incluso en los nuestros lo que se debe evitar es que este carácter puramente defensivo se transforme en un derecho que no sea un derecho democrático y republicano y que tienda a ser un derecho autoritario de lo cual en el mundo lamentablemente hemos tenido ejemplos y actualidad se sigue dando con la necesidad aparente de la defensa social y la aplicación de sanciones y también para terminar voy a decir algo respecto de la ebriedad porque la ebriedad es un problema obviamente que repercute no solamente en el sujeto que se embriaga sino en todos los que rodean al ebrio o tienen contacto con él se puede traducir también lo hemos visto en la crónica diaria en accidentes de tránsito si un ebrio conduce un automotor con exceso de velocidad y sin llevar el control del mismo entonces la ebriedad también puede ser un factor que intervenga en este tema de las contravenciones porque si el individuo es un ebrio y esta ebriedad no la va a curar recomponer solucionar puede ser sujeto de una medida de seguridad si es una medida de seguridad que del tipo llamada curativa a la que se refiere el artículo 34 inciso primero del código penal cuando el individuo no pudo ya no por bueno se puede transformar la ebriedad en una cuestión de salud mental pero que no pudo en base a la ebriedad poder comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones entonces también el ebrio necesita un tratamiento el tratamiento tiene que ser razonable y tiene que ser adecuado a la infracción que ha cometido no puede ser un tratamiento excluyente y transformándolo al sujeto como un enfermo mental que necesite ser recluido en un establecimiento especial por el tiempo que demande su curación no olvidemos que las medidas aseguradas del artículo 34 son criticables criticables por la doctrina por la jurisprudencia porque no tienen límite no se le fija un límite quiere decir que un individuo puede cometer un delito ser declarado inimputable por hibridad y no volver a la vida normal por un tiempo determinado que se conozca anticipadamente tento no 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 Gracias por ver el video.